La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Iglesia de Jesucristo Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán y no se matigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo Que nos llama a la conversión Esté con todos ustedes Y con su Espíritu Queridos hermanos, reunimos en esta tarde para celebrar la Eucaristía De este miércoles de la primera semana del tiempo de la cuaresma Acerquémonos a este acto de fe A este misterio del amor eucarístico del corazón de Cristo Con un corazón reconciliado En un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Porque el amor no es solo palabra Porque mi vida se va sin luchar Porque eres tú quien perdona todo Señor de mi vida Porque hoy vemos a un niño que llora Un joven joven que busca piedad Un ancianito que pide cariño Cristo que te da Porque este mundo se destruye solo Sin conocer tu gran amistad Porque hoy quiero ser libre de nuevo Señor de piedad Señor de piedad Oremos Colocamos delante del altar de Dios Quienes están aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y quienes nos siguen a través de la radio La intención de nuestro corazón Mira Señor con bondad a tu pueblo Que con fervor desea entregarse más a ti Y concédele que la práctica de las buenas obras Renueve su alma Ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar su cuerpo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Se pueden sentar y escuchamos con atención La lectura de la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Jonás En aquellos días El Señor volvió a hablar a Jonás Y le dijo Levántate y vete a Ninibet La gran capital Para anunciar ahí El mensaje que te voy a indicar Se levantó Jonás Y se fue a Ninibet Como le había mandado el Señor Ninibet era una ciudad enorme Hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad Durante un día pregonando Dentro de cuarenta días Ninibet será destruida Los Ninibetas creyeron en Dios Ordenaron un ayuno Y se vistieron de sayal Grandes y pequeños Llegó la noticia al rey de Ninibet Que se levantó del trono Se quitó el manto Se vistió de sayal Se sentó sobre ceniza Y en nombre suyo Y de sus ministros Mandó proclamar en Ninibet El siguiente decreto Que hombres y animales Vacas y ovejas No prueben bocado Que no pasten ni beban Que todos se vistan de sayal E invoquen con fervor a Dios Y que cada uno se arrepienta De su mala vida Y deje de cometer injusticias Quizá Dios se arrepienta Y nos perdone Aplaque el incendio de su ira Y así no moriremos Cuando Dios vio sus obras Y cómo se convertían De su mala vida Cambió de parecer Y no les mandó el castigo Que había determinado Imponerles Palabra de Dios Que alabamos Señor A un corazón contrito Señor No lo desprecias A un corazón contrito Señor No lo desprecias Por tu inmensa compasión Y misericordia Señor apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien De todos mis delitos Y purifícame De mis pecados A un corazón contrito Señor No lo desprecias Crea en mí Señor Un corazón puro Un espíritu nuevo Para cumplir tus mandamientos No me arrojes Señor Lejos de ti Ni retires de mí Ni retires de mí Tu santo espíritu A un corazón contrito Señor No lo desprecias Tú Señor No te complaces En los sacrificios Y si te ofreciera Un holocausto No te agradaría Un corazón constrito Te presento Y un corazón constrito Y un corazón constrito Tú nunca desprecias A un corazón constrito Señor No lo desprecias La palabra del Señor La palabra del Señor Llegó a mi corazón La palabra del Señor Mi vida transformó La palabra del Señor Llegó a mi corazón La palabra del Señor La palabra del Señor Mi vida transformó Es un fuego que arranca llamarada Sacude mi desierto Y me invita a caminar Es un fuego que arranca llamarada Sacude mi desierto Y me invita a caminar El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo La multitud Se apiñaba alrededor de Jesús Y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo Es una gente perversa Pide una señal Pero no se le dará más señal Que la de Jonás Pues así como Jonás Fue una señal Para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre Para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados Los hombres de este tiempo La Reina del Sur Se levantará el día del juicio Para condenarlos Porque ella vino Desde los últimos rincones De la tierra Para escuchar la sabiduría De Salomón Y aquí hay uno Que es más que Salomón Cuando sea juzgada La gente de este tiempo Los hombres de Nínive Se levantarán el día del juicio Para condenarla Porque ellos se convirtieron Con la predicación De Jonás Y aquí hay uno Que es más Que Jonás Palabra del Señor Por las palabras De este santo evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Pueden sentarse Queridos hermanos Nos hemos introducido El miércoles pasado Con la imposición De la ceniza En el tiempo penitencial De la cuaresma Y es un tiempo Caracterizado Precisamente por La penitencia De cada uno De los miembros De la iglesia Y la práctica De la limosna El ayuno Y la oración Es un camino consecutivo Inclusive Las oraciones Colectas Y las oraciones Que se encuentran Dentro de la celebración Litúrgica De la Eucaristía Son específicas Para cada uno De los días Porque es un itinerario En el cual Día tras día Vamos preparándonos Para la celebración De la Pascua Hoy le pedíamos Al Señor En la oración Colecta Una cosa muy hermosa Le decíamos Señor Mira con bondad A tu pueblo Le pedimos eso Al Señor Que mire con bondad A su pueblo Que es la iglesia Que está haciendo Este camino Cuaresmal Para que a través Y introduce allí La propia característica Del tiempo De la cuaresma Para que a través De las buenas Obras Para que a través También Dice allí De las Obras Y acciones Penitenciales Pueda Dominar Su cuerpo Que sentido Tiene la penitencia Dentro de la cuaresma Mover Nuestro intelecto Y nuestra voluntad A un mayor amor Hacia Dios Cualquiera de nosotros Que estemos haciendo Pequeños sacrificios Penitenciales Durante la cuaresma Sea de privarnos De algo que comemos O de privarnos De otro bien Que no sea lícito O de inclusive Hacer alguna obra De caridad mayor O lo que sea Que nosotros Estemos Haciendo En nuestro itinerario Personal Cuaresmal Está siempre Está siempre motivada Por amor a Dios Tenemos que tener cuidado Si estamos haciendo Nuestras obras de cuaresma Penitenciales Solo para sentirnos Solo para sentirnos Más perfectos La perfección Dios la realiza En nosotros Nosotros hacemos Las obras de penitencia Por amor a Dios Y se las ofrecemos Al Señor Por alguna intención Por eso le decimos Que nos mire Con bondad El Señor Nosotros estamos Colaborando Con la gracia De Dios Hay gente Que piensa Que el camino De la cuaresma No tiene nada Que ver Con penitencia Y se equivocan Cuando piensan Así Porque Para nosotros Participar Cada vez más Plenamente De la gracia De Dios Es necesario Que colaboremos Con esa gracia Que Él nos da Las lecturas De estos días También Nos van indicando Un itinerario El domingo Pasado Que habría Esta semana Se nos presentaban Las tres tentaciones Del Señor En el desierto Y el Señor Delante de la tentación Responde siempre Con la luz Que le viene De la palabra No solo De pan vive el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Cuando el demonio Lo tienta Con Las riquezas Cuando el demonio Lo tienta También con el poder El Señor Le responde Citando la palabra Y le dice No tentarás Al Señor Tu Dios Y luego Le dice Solo al Señor Tu Dios Adorarás Y solo Ante Él Te postrarás Hay que elegir Y el Señor Elige Y elige bien Nosotros Por lo general Si no Si no Profundizamos Cada vez más En el espíritu Cristiano Que nos anima Es muy posible Que elijamos Mal Las prácticas Cuaresmales Cuaresmales De penitencia Nos ayudan A tener Padronanza De nuestra persona Para poder Entregarnos Al Señor Que no Que no tiene Padronanza De su ser Es imposible Que pueda Entregarse Más Generosamente Al Señor Porque no Posee Sus pensamientos Porque no Es dueño De sus Acciones Porque no Es capaz De elegir Bien Porque no Conoce El bien Que debe Elegir O porque Simplemente No puede Permanecer En el bien Que con el Intelecto Ha conocido Pero que Luego en la Práctica No puede Realizar Y poner Por obra El Papa Benedicto XVI En una De las Audiencias En las que Hablaba De la Cuaresma Hacía Referencia A las Obras Penitenciales Del ayuno De la oración Y de la Limosna Como herramientas Que nos Ofrece la Iglesia Y sobre todo En este Tiempo Para que Nosotros Podamos Responderle Al Señor Con mayor Generosidad Y sobre todo Con mayor Dominio De nuestro Ser Para que Sea Lo que El Espíritu Santo Nos Ilumina Y nos Inspira Lo que Nosotros Pongamos Por obra Y por Práctica Hoy Hemos Escuchado En la Primera Lectura Un Una Historia Muy Conocida Que es la Del profeta Jonás Jonás Que es el Profeta Que es enviado A Nínive Que luego Entra en Conflicto Con Dios Luego Dios Lo envía Luego Se lo Traga La ballena Luego Se arrepiente Luego Va a Nínive Predica Se convierten Y es Todo un Drama Lo que Se nos Narra En la Historia Del profeta Jonás Jonás Permaneció Tres Días En el Vientre O en el Estómago De la Ballena Jesús Hoy en el Evangelio Nos habla Que a esta Generación No se le Dará Otro Signo Distinto Al de Jonás Así Como Jonás Permaneció Tres Días En el Vientre De la Ballena El Hijo Del Hombre Permanecerá Tres Días En el Vientre De la Tierra Pero Luego Resucitará El Signo Que se le Ha dado A la Generación De este Tiempo Del Tiempo De la Salvación Del Tiempo De la Iglesia Es Que El Hijo De Dios Jesucristo Ha Muerto Ha Permanecido Tres Días En La En El Sepulcro En El Vientre De la Tierra Y Luego Ha Resucitado Y Los Apóstoles Y La Iglesia Son Sus Testigos Cuánto Tiempo Que la Iglesia Y la Humanidad Ha Recibido Este Signo Hace Dos Mil Años Es Es Signo Que Se Nos Comunica Con El Evangelio Y No Se Nos Dará Otro Signo Con Toda La Razón Jesús Dice Al Final De Los Tiempos Cuando Venga El Hijo Del Hombre A Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos Como Tendrá Que Juzgar También Aquellos De Nínive Los De Nínive Nos Juzgarán Casi A Nosotros Porque Ellos No Tuvieron El Signo De Cristo Sino Solamente El De Jonás Ellos Tuvieron El Signo De Un Hombre Que Milagrosamente Y Providencialmente Dios Permitió Que Tuviera Esa Experiencia Particularísima De Permanecer Tres Días En El Vientre De Una Ballena Y Ellos Se Convirtieron Nosotros Tenemos El Signo Del Cristo Muerto Y Resucitado Con Toda La Razón Ellos Nos Juzgarán También Recuerda A La Reina Del Sur Que El Día Del Juicio La Veremos Todos Quizás Nos Acordaremos De Esta Humilía Nos Recordaremos De Esta Pequeña Reflexión El Día Del Último Juicio Y Veremos A Esa Reina Del Sur Que Quizás Nos Reclamará Fuertemente Esperemos Que No Nos Condene Pero Nos Va A Reclamar Porque Ellos Vinieron Y Sobre Todo Ella Fue A Encontrar A Uno Que Era Sabio Salomón Y Jesús Dice Y Aquí Hay Uno Que Es Más Que Salomón Jesús 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 Hablando Del Final De Los Tiempos Del Juicio Final Donde La Fe La Esperanza Y La Caridad Estarán Presentes La Que Vivimos Aquí En La Tierra Y Podemos Nosotros Casi Imaginarnos Siempre Con Las Limitaciones Correspondientes Ese Día El Señor Lo Dijo Y Veremos Allí Veremos A Esa Gente De Nínive Que Hace Muchos Siglos Se Vistió De Sayal Y Se Cubrió De Ceniza Los Veremos Y Veremos A La Reina Del Sur Se Levantarán Contra Nosotros Se Levantarán Y Los Veremos Esperemos Que Se Levanten Para Recibirnos Junto A Cristo Pues Porque Hemos Creído Al Signo De Su Muerte Y De Su Resurrección Sigamos Caminando Con Perseverancia En Este Tiempo De La Cuaresma No Desfallezcamos Sobre Todo Perseveremos Hasta El Final Son 40 Días De Camino De Penitencia Hagamos Este Camino Continuemos Este Camino De Cuaresma Iluminados Por lo que Nos dice La oración Colecta Mira Señor Con bondad A tu Pueblo Y También Inspirados Por lo que Los Evangelios De Ayer Y De Antier Nos Han Indicado Ayer Continuemos A Orar Que La oración Este Presente Más Intensamente En este Tiempo De Cuaresma Por tantas Intenciones Y lo que Nos Indicaba La Lectura Del Día Lunes Que Habla Precisamente Del Capítulo 25 De San Mateo El Juicio Final Cuando Lo hicieron Con uno De Estos Pequeños Conmigo Lo Hicieron Estuve Enfermo Fuiste A visitarme Tenía Hambre Me Diste De Comer Tenía Sed Me Diste De Beber Que Para Esta Semana Estos Dos Propósitos Estén Cada vez Más Presentes En Nuestras Obras Que Queremos Que Sean Buenas Oración Delante Del Santísimo Sacramento O En Cualquier Sitio Donde Nos Podamos Encontrar Diálogo Con El Señor Encuentro Con El Señor Y La Conciencia De Que El Señor Se Encuentra Presente En Nuestros Hermanos Porque Lo Dice Muy Bien En Donde Cuando Lo Hicieron Con Uno De Estos Más Pequeños Conmigo Lo Hicieron Y La Razón Profunda Por La Que Vamos A Continuar La Práctica Cacores Mal Con Constancia Con Perseverancia Y Con Amor Es Porque Hemos Recibido Un Signo Más Grande Que El De Jonás Es Porque Hemos Conocido A Alguien Más Importante Que Salomón Que Es Cristo El Señor Dios Nuestro Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo En Este Tiempo De Conversión Oremos Hermanos A Dios Nuestro Padre Por Todos Los Hombres Y Digámosle Confiadamente Te Rogamos Señor Para Que El Señor Que Consagró Con Su Ayuno Los Días De La Santa Cuaresma Bendiga La Penitencia De Su Iglesia Y La Proteja De Los Ataques Del Enemigo Roguemos Al Señor Para Que Se Apiada De Todos Los Hombres Y Les Conceda El Arrepentimiento A Cuantos Viven Apartados Del Bien Roguemos Al Señor Para Que Socorra Cuantos Padecen Hambre Inspire Sentimientos De Caridad A Los Que Tienen Riquezas Y Multiplique Los Frutos De La Tierra Roguemos Al Señor Para Que Cuantos En Este Tiempo De Cuaresma Buscamos Sinceramente A Dios Recibamos La Plenitud De Su Perdón Roguemos Al Señor Por El Eterno Descanso De Todos Los Fieles Difuntos Concédeles El Descanso Eterno Pidamos Por El Aumento Y La Perseverancia De Las Vocaciones Sacerdotales Y Religiosas Por La Santificación Del Clero Roguemos Al Señor Y En Un Mento De Silencio Colocamos Delante Del Altar De Dios La Intención De Nuestro Corazón Roguemos Al Señor Escucha Padre De Bondad Y Misericordia Las Súplicas Que Llenos De Fe Te Presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Nos Podemos Sentar Y Presentamos La Ofrenda De Pan Y Vino Haz lo Que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti señor jésus Te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti señor j HDMI j persone Jesús, te entrego, te entrego. Oran, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te presentamos, Señor, este pan y este vino que tú mismo nos has dado para que te lo ofreciéramos, a fin de que al convertirnos, al convertirlos tú en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos obtengan la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo es el Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. ¡Hosana, osana, 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 oh Señor! ¡Hosana, osana, osana, oh Señor! Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco y nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios nuestra señora de la consolación san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad danos 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 la paz y este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor 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 no soy su hijo de él y de Dios las razas pero una palabra que ahora estará abrazada por la sangre de Cristo que usted y guarda nuestras almas hasta la vida eterna que se alegren Señor cuantos en ti confían que se regocijen eternamente porque tú estás con ellos y Amén. Amén. Amén, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada, sin ti mis ojos no brillan, la vida es poca cosa, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa, ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti todo suena, así o sin ti, todo me deja tristeza. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Amén. Amén. Vamos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Señor, gracias al Señor. Tu vida se sostiene de tu mano, en los momentos duros me aferro fuerte a ti. Tú eres mi fortaleza y mi mano, tú eres mi esperanza y no vacilaré. Creo en tu palabra, creo en el amor que has derramado, creo en tu presencia, y en la vida eterna que nos has dado. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.